Estoy harta de vivir entre gentes vulgares y adocenadas. Ya ves, a quien más he querido siempre de mi familia ha sido a mi madre, porque me parecía distinta de todos los demás. Y desgraciada. Después me enteré de cosas. Debí haberse casado con un román en vez de meterse en una familia sin ninguna inquietud. Y ya más inquietud a la miseria, a trampear el hambre y querer vestir mejor de lo que se puede. Ir limpia, teniendo que lavarse con agua fría. Mira, no, Ena, no. Eso no es interesante. Lo que te ocurre es que has tenido una vida fácil y feliz, sin preocupaciones. Y estás empalagada. Por eso te complaces en tratar con anormales como mi tío Román. No exageres. Me gusta estar en aquel estudio de Román, oyéndole tocar a la luz de las velas. Todo me interesa en tu casa. Desde esa especie de bruja que tenéis por criada, hasta el loro. Ten cuidado, Ena. No te fíes de Román. No me asusta, Román. Solamente me asustan los hombres a quienes no atraigo. Déjame llevar sola este asunto, ya que no quieres comprenderme. Pero tú, a pesar de eso, vuelve a casa siempre que quieras. Mi madre no hace más que preguntar por ti. Y no tiene que ver una cosa con otra. No quisiera tener que mentirle a tu madre. Vámonos. Vámonos. Para que no ciudres. O건 que no filme. Vámonos. Vámonos. Gracias.